El ukulele es un instrumento musical de cuerda pulsada, o sea que se toca con los deditos y tiene una forma similar a la guitarra acústica pero en versión mini. Este instrumento es una adaptación del kabaquiño portugués creado en 1880 en Hawái y justamente su nombre proviene del hawaiano ukulele, pulga saltadora. Se difundió por la Polinesia Francesa que es un grupo de 118 islitas en el océano pacífico hasta la isla de Pascua en Chile. Entre los siglos XIX y XX. Eso sí, hay de ukuleles a ukuleles por lo que varían en el tamaño y la afinación. Y lo mismo con el precio, van desde los 650 hasta los 7200 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!